Fernando Baliani, bueno, ¿qué sucedió en este depósito? Bueno, aparentemente alguien, algún vecino quemó algo de basura, intentó reducir la basura con fuego y bueno, aparentemente no se tuvo en cuenta la rotación del viento, al mediodía no había este viento y de golpe empezó a soplar y eso hizo que el fuego se desplazara rápidamente porque, bueno, los campos están muy secos, concientizar a la gente de que tenga cuidado de prender porque el campo está muy seco, ya ha llovido muy poco y bueno, las llamas enseguida llegaron a este depósito, al límite existían estos colectivos que están abandonados, estilo chatarra y bueno, ahí prendió uno de los micros y en ese momento cuando prende el micro se da cuenta del propietario y nos convoca, nos llama a policía. ¿Costó sofocar el fuego? Costó un poquito, bueno, los micros siempre cuestan un poquito, tienen su cuota de mucho material combustible en el interior, pero lo pudimos sofocar rápidamente y evitar, lo principal era, bueno, el que se quemó, se quemó, ya no hay solución, pero sí traté de evitar los otros micros que están pegados, estacionados al lado, que son tres, también de gran porte y lo principal es llegar a eso, que el que no está dañado no llega a dañarse por el fuego. Afortunadamente hay que destacar que es un campo lindero, que no hay viviendas y que no hay personas heridas. Sí, todo este sector de acá, bueno, es de pocas viviendas, el campo que se prendió no tiene vivienda en las cercanías y bueno, por eso se pudo trabajar también un poco con comodidad y efectivamente no hay ningún tipo de heridos ni intoxicados. Se está registrando a poco más de 100 metros una quema de pastizales y también se está registrando en otros lugares de la ciudad, ¿esto es muy común en esta época? Es muy común más si tenemos en cuenta la poca lluvia que tuvimos. En esta época la gente generalmente crece mucho el pasto y como son grandes extensiones lo quema para reducirlo y por ahí lo que no tiene en cuenta en la mayoría de los casos es el viento. Cuando el pasto está muy seco es muy fácil que se desplace en muy pocos minutos, gran cantidad de metros el fuego sin que la gente lo advierta, se sienta a comer, sale, ahora vengo y cuando vuelve ya tiene el fuego cerca de una vivienda, de un vehículo o se ha propagado.